Podría decirse que aseguraron su victoria, pero tratándose de matar, nada en la Tierra puede superar a los humanos. Pero las herramientas que tiene deberían aprovecharse para otra cosa, para un bien superior. Deberían usarse para proteger el equilibrio de la biosfera. Esa debería ser su misión. Debería haber un sacrificio. Toda la humanidad lo entenderá dentro de poco. La población humana debe disminuir de inmediato. El crimen de la contaminación es mucho peor que el homicidio. El crimen de la contaminación es mucho o menos deseen. Conciencia de los insectos. Tecana de la contaminación es mucho peor que el humede nuestro bosco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!